Música Noble patria tu hermosa bandera La extensión de tu vida nos da Bajo el ímpido azul laturiano Blanca y pura desgaza la paz En la lucha tenaz de fecunda la paz Que projece en el hombre la paz Conquistar a tus hijos labriados y sencillos Eterno prestigio, estima y olor Eterno prestigio, estima y olor Salve a tierra, mi tío Salve a madre de amor Cuando el culo pretenda tu gloria marchar Verás a tu pueblo valiente y guiril La luz que revienta el arma a trocar Salve a madre a tu rodigo suave Dulce abrigo y su ganto nos da Bajo el ímpido azul de tus sueños Vivo siempre el trabajo y la paz Música 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 Música